Un trágico accidente de moto cobró la vida de un joven de 22 años, Santiago el Jure Ayala, el pasado domingo en la ciudad de Valledupar. Según informes, el incidente ocurrió cerca del estadio de la ciudad, cuando Santiago se transportaba como parrillero en su motocicleta. Tras permanecer varios días en delicado estado de salud, murió mientras recibía atención médica en una clínica de la capital del Cesar. Santiago residía en el barrio Los Fundadores y era conocido en la comunidad. Su muerte ha generado una gran consternación entre amigos y familiares, quienes lamentan su pérdida y se unen en solidaridad con su familia en estos difíciles momentos. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676. O visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. Agro 시. Agro A bile. Agro A bile.